¿Te gusta tanto Tegus como Paramá? Es difícil, ¿no? No vas a ir en contra de tu ciudad o de la capital panameña. Sí, Paramá tiene más edificios y eso, pero sí es bonito, me gusta. Y el frío, cuando llegué en enero, hacía mucho frío. Acá es cosa que en Paramá no hay. Acá es caliente. ¿En Paramá es caliente todo el año? Sí. Pero nunca hay que frío, nunca. ¿Sabes que aquí estamos en una época crítica de cambio? Porque Tegucigal para mucho más frío, más tiempo, más periodo del año que ahora. Sí, pero sí me gusta, está bonito. Ahora que el tema es que ahorita está el del lujo. No, estamos contaminados totalmente. Sí, sí, pero sí, me gustó desde que llegué, Tegu me gustó. ¿Pero qué te gustó? Porque Tegu es una ciudad como criticada, pero yo, como te decía antes, tiene su simpatía, tiene sus encantos, tiene sus guiños de ojo, su coqueteo. Cuando vine, que fue cuando enfrenté a Motagua y a Olimpia. ¿Con el CAI? Sí, nos pegamos en el hotel que está cerca de Multiplaza. Ok, ok. Sí, sí, sí. Y ahí pude conocer un poco el mall y eso y después ya volvimos a jugar con Motagua y... ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó la verdad. Y quería como... Estaba en mis planes, pues tenía otras cosas también, pero estaba en mis planes venir acá. ¿Pero cómo? ¿Era un deseo o poner el ojo en la Liga de Honduras o es que ya te habían hablado? Sí, por ahí me habían hablado. Hablé con Gabilán Gómez, el seleccionado de Panamá, y me comentó de lo que era por ahí Motagua, Emilio, el gerente y eso. Por ahí lo conocía por tema de selección y eso. Y la verdad a mí también me gustó que jugué con ellos en Panamá el último partido que le ganamos. Me gustó ahí hablando con Argueta y eso, me dio que el fútbol acá estaba progresando mucho más, pues. Y la verdad no mintió porque me gusta la Liga. Al principio, un poco de... ¿Cómo le puedo decir? De adaptación. Pero sí me gustó, me gustó la cancha, el Nacional muy linda. Y la gente, todo el Tegu, me salgo a comer con mi pareja y eso. Y la verdad muy lindo, muy bonito todo. O sea que cuando jugaste contra Motagua allá, ¿ya estaba cerrado el trato o no? No, ni por ahí, ni por ahí todavía. Pero ya habían hablado. No, porque estaba yo todavía en torneo en Panamá. Quedé campeón este año, quedé campeón en Panamá y eso. Tenía otras cosas. Ok. Y de repente me llama un agente, me dice, no, que te interesa venir acá a Motagua, que hablé con el gerente y eso y busca un jugador como tú, específicamente tú, pues. ¿A petición de quién? Creo que entre el gerente, por mi persona que yo también quería venir. Y hablaste de Emilio. Sí, y creo que el profe también estaba en mente y me pidió también, pues, por el que me trajo acá. Y no se lo hice difícil tampoco porque la verdad sí quería, quería ese reto también de entre los dos más grandes, Olimpia, Motagua y eso. Y veía, vi la final esa, que por sí, que ganó Olimpia el último minuto, creo que fue. Claro, sí, sí, sí. ¿En diciembre? Sí, sí, en el estadio, cómo estaba todo eso. Le gusta el futbolista, pues, ¿no? Sentir eso, esa sensación. Y la verdad, sí, me siento feliz de estar aquí, no me arrepiento de nada de la decisión que tomo. Igual la tomé con mi familia, con mi pareja y creo que ha sido la mejor y la voy a aprovechar al máximo. ¿Una final no es igual en esta liga que la de Panamá? Se puede decir que sí, pero depende con los equipos. Por ejemplo, ¿cuál es el clásico allá? Allá el que se puede llenar es Zanfra, en el que jugaba yo, Kai, y Plaza Amador, Tauro, o cosas así, o Tauro, Kai, como ahora somos los que hemos ganado los últimos tres campeonatos, lo habían ganado el Kai, estando yo ahí, ¿no? Y por ahí... ¿Se llena el estadio? Más semifinales y finales. O Tauro Plaza... Pero es así, ¿no? Normalmente... Sí, o Tauro Plaza, Kai y Zanfra, cuando son partidos, sí, que derbi o clásicos, sí se llenan. Por ahí de menos, no mucho. En ronda regular, no mucho. No mucho. ¿Usted trajo eso, esa rivalidad, el entorno del partido? Sí, 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 aunque es muy agresiva, muchas veces me han dicho que han pasado cosas acá. Creo que ha pasado, yo creo que ha ido pasando eso. Sí, claro, claro. Yo creo que la echada ha ido madurando. Por eso, yo creo que la afición te exija y eso, creo que están en su derecho, ¿no? Por eso pagan la entrada y todo. Y lo nuestro es rendir en el campo, se den la cosa o no. Creo que, como esta temporada, creo que lo dimos todo, ¿no? Tal vez no soy quien para decir qué nos faltó o qué fue lo que pasó, pero sí, me siento feliz con todos. Todos lo dimos todo, cada trabajo, entrenos, los profes, todos estábamos unidos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y aquí estoy, me siento feliz de estar acá, ¿no? ¿Encontraste todo lo que te prometieron, todo lo que te imaginaste? ¿Estás pleno, acomodado? No, sí, donde vivo es un lugar muy lindo, sí, muy lindo. ¿Donde entrenas también? Donde entreno muy bien, muy buenas canchas, todo bien. Cuando llegué, lo que me dieron, sí, que era un equipo grande de Honduras y no lo dudo, sé que lo es. Y de lo demás, muy lindo todo, ¿no? Los compañeros, cómo conviví con mis compañeros este torneo, creo que me va a quedar enmarcado, ¿no? Muy especial, a pesar de lo que haya acontecido, pero me siento muy feliz de estar acá, sí, claro. ¿Qué es un día normal o fuera del entrenamiento, después del entrenamiento? Ya que me hablas bonitas cosas de Tegus y todo. Sí, claro. Muchas veces salgo a comer con mi pareja, pero más nos gusta como ver series o películas. Estar en casa, en el apartamento. Sí, ahora aprovechar la comida de mi país, para que ella cocina muy bien también. Ok. Sí, y ahora que tengo una perrita que compré aquí en Tegu. ¿Sí? Sí, con ella no la pasamos mucho más. Para que tu pareja esté entretenida un poquito. Sí, tiene con quien estar siempre con la mujer de los argentinos, siempre he hecho buenas relaciones con ellos también. Me han ayudado mucho acá y eso es lo que hago, ¿no? Ver más Netflix con mi pareja. A veces salimos a comer y eso, pero de ahí más nada. Al entreno y ya de vuelta a la parte. ¿La perrita? ¿El perro o perro? Es una hembra. Maya se llama. ¿Maya? ¿Maya? ¿Por qué Maya? ¿Maya tiene que ver con...? No, mi pareja, no sé por qué le puso así. Estábamos entre... Le queríamos poner varios nombres, pero ella escogió Maya. Ok. Sí, sí. Este... ¿Y se adapta bien al espacio, al apartamento y todo? Sí, porque es muy espacioso. Tiene buena... ¿Y quiénes duermen con ellos, no? Pero no es el caso. Sí, dormimos con ella, pero... Comienza a morderme la oreja, los dedos y eso, y no me gusta. Nunca voy a coger el sueño ahí, entonces... Pero está bien educadita. Más o menos, sí, está haciendo... Se porta mal, claro. ¿Sí? Sabe que al principio, como le van saliendo los dientes y eso, ella quiere morder siempre todo. Pero sí, está muy linda y esperemos que haga caso. Esperemos. El tema de las mascotas, ¿es ella o sos vos? Sí, por ahí los dos. Ah, ¿los dos le gustan? Sí, por ahí. Ella muchas veces... Siempre me hablaba de perros y a veces yo también, porque yo tenía uno en Panamá. Y... Bueno, tuvimos la oportunidad de ver a la perrita y lo... la compramos, ¿no? La compramos. Sí, acá. ¿A sugerencia de alguien o eligieron la raza que...? No, a un Mendy había comprado una. ¿Del mismo, de la misma...? No. La mía es Terrier. La de él, creo que es un bulldog inglés, algo así, creo. Ah. Y... Él me dio, no, que... Ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Ven, premio, premio. Ven. Ven, premio. Ven, premio. Ahí está. Ven. Amaya. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te compras una, para que tu pareja muchas veces no esté sola y eso? Y eso fue lo que hice. Claro, bonito, bonito entretenimiento, pues. Sí, sí, sí. Tengo una bonita compañía. Sí, claro, claro. Está saliendo en tele. Sí, 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 sí. Está saliendo en tele. Está saliendo en tele. Qué bien. ¿Se queda? Sí, va. No, se va con los E3, se va. Sí, se va. Se va ahora, se va ahora con ustedes. Sí, mañana. Mañana. ¿Cómo te ha recibido la afición? ¿Sientes que les caes simpático? ¿Te sientes acuerpado? Va a ver dónde. Bueno, sí. La afición desde que llegué, muy especial conmigo. La verdad, me han tratado muy bien. Claro que siempre exigen resultados. El resultado te vuelve más o menos simpático. Sí, pero creo que a medida de las cosas como se me van dando, también voy yo. Cogiendo confianza. Cogiendo confianza, poniendo carácter y creo que es una linda afición. Creo que están ansiosos de vernos triunfar, de alzar la copa. Bueno, pero tenemos que ser positivos, tener fe y sí, me siento muy contento de estar aquí porque la afición siempre me ha repaldado a todos. Jorge, ¿y cuando vas por la calle sientes el respeto, sientes el saludo? Sí, por ahí muchas veces, o sea, cuando se pierde con Olimpia como tal, creo que es algo que le impacta muy fuerte. O comentario, nada más. No, pero sí, no, que me están lejos que lo otro, cosas leves, pero nunca me han faltado el respeto por ahora, nunca lo han hecho. ¿Y en redes? Tampoco. ¿Todo bien? No, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Pues habrías querido estar disputando la final, ¿no? Claramente. Sí. ¿Cómo lo viviste desde adentro? ¿Se te fue? Sí, fue algo muy duro, ¿no? Bueno, no estaba acostumbrado a perder. Tengo, creo que voy para tres años que solo sé lograr campeonatos, ¿no? Pero creo que ahora estoy en una institución mucho más grande que la que estaba antes. Y hay una institución también como la que es Olimpia, que creo que hacen las cosas bien, tienen buenos jugadores. Y es como decir Barça-Madrid aquí en Honduras. Es el pelo más... Y creo que no podemos reprocharle nada ni al profe, porque hizo lo que tenía que hacer, ni a los jugadores, porque lo dimos todos. Son cosas... Son las milésimas de segundo, cosas que pasan de... Mira para allá y cuando volteas ya como la guada de Najar, creo que milésima de segundo, ¿no? Que cuesta un partido, pero creo que no tenemos nada que reprocharle a ningún jugador y vamos a trabajar fuerte para el torneo que se viene. Una semifinal loca, ¿verdad? Un rato estaban abajo 2 a 0, luego 3 a 2, luego 3 a 3, luego 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3. Sí, como dicen, ¿no? Creo que lo importante es el día a día de los entrenos. El profe muchas veces sacaba a los delanteros y ponía que el equipo contrario, bueno, los suplentes, fueran 11 y nosotros por ahí 7, 6 y aguantáramos el resultado. Claro, siempre lo trabajó el profe de esa manera, desde el principio del torneo, pero creo que por ahí falta de nosotros muchas veces oficio de tener marca, ¿no? Pero nada que reprocharle a mis compañeros, creo que lo dimos todo y bueno, pasaron así las cosas y a Dios no se les reprocha nada, así que esperemos el próximo torneo. ¿Sientes que has ido evolucionando de menos a más? Porque al principio no eras titular, luego alcanzaste creo que la importancia, que imagino que te esperabas. Sí, claro. ¿Esa adaptación dónde estaba? ¿Qué le faltaba? No sé, por ahí, cuando fue el primer partido, me fue muy bien, ¿no? Bueno, luego por ahí te vas a encontrar partidos donde, como tal, el de España, creo que Esmol, por ahí le dio variables mías a su lateral. Siempre vas a tener partidos que van a estar muy difíciles y el muchacho lo hizo bien, me marcó muy bien. Y creo que por ahí me afectó el tema que no me estaban saliendo las cosas ni en el primer tiempo y el profe contó y eso me dejó jugar el partido como hasta el 70 y pico, 80. Y luego en ningún momento me salieron las cosas en ese partido, creo que por ahí fui menguando y eso. Y creo que ahí fue donde me afectó un poco, ¿no? De hechuzo. Tengo que darle más, tengo que... ¿Qué hice mal? Pero creo que no era tema de eso, sino que se presentó en el momento de que no pude contrarrestar lo que el muchacho venía haciendo conmigo. El duelo no lo pudiste manejar. Claro. Y son partidos raros. Y son partidos que pasan así. De ahí no hubo más titular hacia después de... Adelante. Sí, después de tantos partidos, pero creo que son cosas que pasan, ¿no? También el profe cuidándome de lo que podía hacer, si no me hubiera salido la cosa bien desde el principio y eso, me estaba llevando a menos, ¿no? Para temas también de adaptación, pero creo que nada que reprochar. Yo sabía que cuando me iban a dar la oportunidad nuevamente no le iba a desaprovechar. Sé el potencial que tengo y sé de dónde vengo, sé lo que soy, el objetivo que tengo claro y aquí lo voy a lograr. ¿Por derecha o por izquierda? ¿Dónde te sentís mejor? Por las dos. Por derecha siempre he jugado en el CAI, pero por la... ¿El enganche hacia adentro? Sí, está bueno también, pero me siento más cómodo por derecha. Cerraste bien ahí. Sí, por derecha me siento más cómodo. Cerraste a diagonal y... Claro, claro. Pero por izquierda es más para buscar un filtrado, una pared para entrar. Pero, como te digo, ¿no? Toda, casi... El éxito de mi carrera lo hice por... Lo he hecho por derecha. Sí. ¿Cómo naciste como futbolista? Bueno, nací en un barrio de Santa Cruz, se llama en Panamá. Y mi papá y mi mamá siempre me mantuvieron con lo necesario en el fútbol, pues, de que tengo uso de razón. Siempre dentro de mi apartamento yo tenía una cancha de alfombra, pues, y unas varas que me ponía mi papá ahí. Y yo desde ahí empecé a jugar. Siempre era ídolo. Mi ídolo era Zidane. Y en Real Madrid tenía fotos en mi cuarto de todo. Beckham, Zidane, Ronaldo, todo. ¿Los galácticos? Sí, claro. Tenía todo. Mi cuarto lleno de los galácticos. Y siempre mi abuela también, por parte de papá. Por parte de mamá también, pero la de por parte de papá me apoyaba más en el fútbol, ¿no? Yo hacía liga para que yo, cuadrangulares de fútbol, para que yo jugara con muchachos más grandes y todo eso. Y creo que por ahí esas cosas me fueron financiando en el fútbol, pues, a querer que yo fuera un futbolito. ¿Con qué edad te hiciste fan del Madrid Galáctico? Porque eso fue hace unos 20 años. Sí, como a los 5, 6 años, por ahí. ¿Cuántos años tienes? ¿26, 27? Yo tengo 26, 6, 9, 8. Era un niño cuando ya te fascinaba el Real Madrid y los galácticos. Sí, veía todos los partidos. Sí. ¿Y por qué el fútbol más que el béisbol, más que el otro? Normalmente uno piensa que en Panamá... El fútbol ha venido remontando, ¿verdad? Sí, claro. Pues la tradición ha sido otra. ¿Veis? El béisbol. El boxeo. Y el boxeo era lo más fuerte. ¿Para qué béisbol? Por ahí. Pero bueno. Y el fútbol fue evolucionando mucho más. Bastante. ¿Te agarró esa ola a buena edad? No, no. Mi papá era béisbolista. Y entonces me dijo que por ahí cabía un director de béisbol que a él fue que lo enseñó, pues. Y quería que yo participara en eso, el béisbol y eso. Y yo, papá, para nada. No me gusta eso. Yo que no soy futbolista. Y el bueno, a lo que tú digas. Y de ahí para allá me he dedicado en eso, en altas y bajas, que siempre van a haber momentos difíciles, ¿no? Y creo que por mi fe y por las promesas que uno le tiene a su madre, las cosas se me lograron. ¿Qué le prometiste a tu madre? Que iba a ser un gran futbolista profesional y que iba a jugar fuera de mi país. ¿Y hasta ahora lo lograste? Sí, lo he logrado. Por ahora todo lo que le tenía prometido, que en paz descanse, se lo he logrado. ¿Ella falleció? Sí, cuando yo tenía 17 años, por ahí. ¿Jobre murió? Sí, murió. ¿Te afectó mucho? Sí, por ahí más a mi hermanito, que estaba más chico, pues, pero a mí en lo personal creo que me afectó, pero me llenó de fuerza. De fuerza, de saber que la promesa que yo le había hecho se la iba a cumplir porque yo sé que ella no quería eso para ella, ¿no? Quería estar viéndome en la televisión, que nunca logró verme. Porque ahí fue recién cuando falleció, ahí fue cuando yo exploté en el fútbol, que ya quedé jugando en televisión, en Panamá y todo eso. ¿A ella le gustaba el fútbol? Sí, sí, le gustaba. ¿Te apoyaba? En todo me apoyaba, en todo. Me facilitaba las cosas, ¿no? Siempre que si lo mejor es taco, que si lo mejor es teléfono, es lo que podía. No es que teníamos una vida... No eran de abundancia. No, jamás. Pero no te faltaba nada. Por ahí no, con el sacrificio que hacían mi papá y mi mamá, por ahí no me faltaba nada, pero sí costó, costó bastante. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi mamá era ama de casa, tenía sus negocios y sus cosas, y mi papá al igual. Mi abuela era la que más trabajaba en el Idán, cosas de agua y eso en Panamá. Mi abuela, y mi otra abuela que era vendedora de comida. Por ahí mi mamá era cosa de vender sus ropas y cosas así, lo que se buscaba. ¿Tu padre está contigo? ¿Está bien? Sí, está vivo. Está en Panamá. ¿Cuántos años tiene tu papá? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? 38, 39. 39. ¿Jóven? Está joven, está joven. ¿Es jugador de béisbol todavía o no? Sí, sí, sí. No, 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 ya no. ¿Ya no? Pero tu madre murió muy joven entonces. Sí. Tenía creo que 33, 34 cuando murió. ¿Te pudiste despedir de ella? Por ahí sí, me despedí y luego hablamos. Yo iba a entrenar. Cuando iba a entrenar me llaman porque me tenía que ir de viaje. Estaba jugando, creo que ese viaje no me acuerdo si era para Francia o Holanda, creo. ¿Con la selección? No, no. Estaba pequeño. Era con un equipo de acá. Si era para Francia, era con un equipo de Panamá que jugábamos un torneo en Francia. Porque creo que era Francia o Holanda, porque en Holanda tuve en la academia una clínica con el Ayas. Y ahí fue cuando me iba, me llamaron de que mi mamá había fallecido. ¿Estaba mal o...? Sí, se había golpeado la espalda y le hizo un acceso. De ahí le causó cáncer y eso le fue afectando, ¿no? Y por tema de dolor y eso, por ahí ya sabía que estaba quedando sin fuerza. ¿Tú eres tú y tu hermano o son más de dos? No, yo y mi hermano solamente. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Él tiene 18, va para 19. ¿Cómo se llama? José Serrano. ¿José? Sí. ¿Y juega fútbol? No, no, no. Sí, es buenísimo en el fútbol, pero no juega fútbol. Ahora trabaja, no. No le gusta, ya decidió no jugar para el fútbol, pero ahora donde está trabaja, hace sus trabajos a veces de construcción, cosas así. ¿Y tu padre a qué se dedica? Mi padre, por fuera, él se la busca por fuera, pero no trabaja, no tiene un trabajo por... Claro, claro, entiendo. ¿La casa es futbolera? ¿O se habla más de... Sí, mi tío... ¿Tu vena futbolística es por el lado de papá o de mamá? De los dos. ¿Cuál de los dos tiene ese rasgo? Mi papá era beibolista y futbolista, mi tío también era beibolista y futbolista había uno, y el otro sí era más futbolista. Sí, pero vos eras bueno desde chiquito, muy niño, ya... Sí, la verdad siempre... ¿A ir a jugar a Francia o al Ajax o al Ajax? Sí, claro. Al Ajax fue a una clínica a aprender movimientos, la manera de correr... Y es muy larga, muy amplia la diferencia entre ese fútbol académico de Europa y el nuestro. Mucho, un mundo, creo que tiene muchas cosas... Por ejemplo, Jorge, dame una pincelada, una cosa que aquí hacemos distinto de lo que hacen ellos. Que ellos son robots, ellos, nosotros por ahí, nos dicen algo, lo hacemos dos veces y a la tercera se nos olvida, ¿no? Pero que ellos sí ya tienen esa mecánica, ese control de lo que la masa lo tienen que enseñar una vez y ya automático el correr, los movimientos, todo eso, pero creo que por ahí es el nivel de fútbol que estamos hablando, ¿no? Que es de los mejores de Europa, ¿no? En base a... A la preparación, a la formación. A ese fútbol bien educado, bien lineal, bien académico, digamos, se le puede vencer con gambeta, con engaño, con frenadas y acelerones... Con picardía. Con picardía. Sí, claro. Pero a la larga, ¿qué se impone, crees? O sea, en 90 minutos, digo. Porque en un uno a uno vos podés a lo mejor, ¿no? Pero luego viene... Una, dos veces. El conjunto de ellos... Claro, y ahí anda, una, dos veces te lo barres y ahí anda viene el director. Creo que con más experiencia o con mejores logísticas y... Bueno, ya viste que te barrió por acá, así, así, así. Cuando va por aquí siempre corta para la derecha o para la izquierda. Creo que todas esas cosas lo que se lo hacen más fácil es a ellos, ¿no? Y sus... Los productos, la manera como entrenan en el gimnasio y todo eso. Y creo que por ahí... O sea, físicamente son superiores. Claro, claro. Creo que cuando el jugador es aquí de Honduras, como caso los que han estado afuera, él y Palma, creo que se nota, ¿no? Cuando vienen ya se ven diferentes. La manera como corren hasta diferente. La manera de pensar antes de que le venga la pelota, ¿no? Ya tenés una... Claro, pero creo que es a lo que ellos le copian también a los jugadores en Europa, que creo que es muy superior a lo que tenemos acá, pues la verdad. ¿Panamá tiene algo de eso o no? ¿Cuánta influencia tiene Christiansen en el fútbol panameño? Mucho. Creo que desde que el profe llegó se juega más el fútbol, se juega más por abajo. Más triangulaciones, movimientos cortos, pensar más con la pelota, ¿no? Que era lo que muchas veces antes nos faltaba. No quiero decir que con el profe también Bolillo jugaban de otra manera, pero tenían unos excelentes jugadores, las mejores delanteras, grandes volantes por fuera y lo hacían bien, ¿no? Pero ahora con el fútbol más moderno, creo que el profe Christianen lo ha mejorado a la selección en ese... Él es de Anés, estuvo en Barcelona, ¿no? Sí, claro. ¿Tiene algo de eso? Sí, mucho de eso. Creo que en los entrenos es mucho reducido el fútbol en corto, ¿no? Porque ya lo largo ya lo vas a tener en el campo de juego, ¿no? Tienes que saber en los momentos, en los espacios cortos lo que vas a hacer. Pensar antes de saber... La decisión rápida. Sí, claro. Tienes que actuar rápido, ¿no? Sí, y la picaría y la inteligencia hacia dónde lo vas a llevar y todo eso. Creo que nos ha ayudado mucho en eso, ¿no? Creo que le ha venido bien a la selección. ¿Tácticamente una charla táctica de él o la charla técnica de previo al partido te dibuja bien el rival, imagina bien el partido? Sí, pero más trabaja en su equipo. Le gusta más trabajar en lo de su equipo. Ver al rival, pero más en lo que él quiere hacer, pues, lo que él quiere imponer. Que siempre debe tener el control del partido, ¿no? Que es lo que ahora se está viendo en la selección. ¿Lo sientes a él plenamente satisfecho? ¿Crees que ya llegaron al nivel o hay todavía algo más que alcanzar? Si no me equivoco, creo que satisfecho, ¿no? Por tema de que uno no puede comprarse límites, ¿no? Uno tiene que ir hacia más allá y creo que lo venimos haciendo bien. Han hecho una buena... Habían hecho una buena Copa de Oro, una Nación League buena, que no hay nada que reprochar. Solo que también se enfrentaron con equipos, con selecciones que también son bien fuertes, ¿no? Pero creo que estamos encontrando el nivel que se puede mostrar en Panamá con grandes jugadores que tiene. ¿Quién era tu ídolo en el fútbol o de la selección panameña? Bueno, mi ídolo sigue siendo en la selección Negrito Quintero. Siempre ha sido mi ídolo. Pero cuando crecías, ¿qué veías? Antes de él no tenía alguien como... Así como que me gustaba. Era más de afuera de Europa, que era Iniesta. Iniesta. Pero en el plano local era él, Negrito. ¿Y lo tienes de compañero? Sí, en la selección muchas veces he compartido con él en microciclos, en entrenamientos. Y sí, tengo buena relación con él también. ¿Y cuando era ídolo tuyo y vos lo veías? ¿Cuándo ya lo conoces y sos compañero? No, una gran persona. Una gran persona. Casi la mayoría de los que están en selección son una gran persona. Bien humilde son. Porque saben de dónde vienen, ¿no? Y lo reconocen. O sea, ¿el futbolista panameño viene de orígenes humildes? El 95%, sí. La mayoría. Cuando decimos humildes, ¿cómo podríamos definirlo de otro modo? Socialmente. No pobres. No pobres. No pobres. No pobres. Tu vida que normal, pues que no le falte nada, pero tampoco lo tienen tanto, pero no es que están pobres tampoco. El fútbol es la tabla de salvación, no es eso. Por ahí sí. Creo que para todo. Para crecer, ¿no? No, sí, sí, claro. Claro, pero creo que no hay tanta pobreza como así en Panamá. Así no. Entiendo. Sí, es duro, es muy duro, pero no hay pobreza, pobreza no hay así. Pero futbolita, pues. Claro. Cuando tú decides voy a jugar al fútbol, quiero ser futbolista, te imaginas que vas a vivir del fútbol en un país que la liga todavía está creciendo por confirmar muchas cosas. La salida de la selección, pues muchos están afuera, como vos. Así es. Pero siempre dije que iba a vivir del fútbol. Siempre lo dije porque me empeñé a solo eso. Claro, el estudio y todo eso es lo primordial, pero cuando uno está en el deporte, muchas veces uno, más adelante uno se recapacita, no, que uno tiene que estudiar, pero cuando está en el deporte de chico, que uno viene, uno quiere y sabe que lo tiene ahí, uno se centra en eso, ¿no? Ya luego, claro, el estudio es muy importante también, es tener otro título como futbolita y también es lo que estoy buscando, ¿no? No lo he conseguido del todo, pero ya lo que falta es poco para tener un título en el estudio. ¿Entonces Iniesta sí, en el plano internacional? Sí, claro, era mi jugador favorito. Y soy Madrid, soy real, pero siempre me gustó Iniesta. ¿Y nadie del Madrid? Que sí los hay, seguramente, pero bueno. Sí, pero ahora vine, Inicio, pero Iniesta era extraordinario. ¿Vos sos como Iniesta? Era. ¿O que hiciste ser como él? Hice, pero no, porque el juego era más pousado. Pero él es más por dentro, pero él es más por dentro y vos más por fuera. Sí, claro, ahora soy más... ¿Extremo? Más extremo, pues más pícaro, pero antes sí, trataba de, no te digo la posición, sino la manera de cómo, hacia dónde ponía los pases, la manera de cómo conducía, cómo se, con facilidad, se sacaba rivales y eso, creo que, eso era lo que me atraía de él, también. A mí me... La manera de pararse cuando no tenía el balón, también. Ajá. A mí me da la impresión que viendo tu juego, quizá, más parecido a Rodrigo, del Real Madrid. Claro, claro. El mismo inicio. Sí, sí, tiene razón, por temas como Rodrigo está más por derecha y... Y, sí, la maniobra... Sí, sí, claro. No, Rodrigo es un excelente, me fascina también. Uno contra uno. Pero creo que Vinicius tiene eso de... Pero es más largo el juego. Sí, tiene eso de que como lo odian en el fútbol, muchas personas, como que no es odio, sino como que lo retan, pues, lo retan y con todo lo que él vive y cómo lo aspira a él, y cómo lo siente y cómo se lleva a jugadores con facilidad, 5, 4 jugadores y la velocidad que tiene, ¿no? Y creo que eso también es bien llamativo para uno que juega esa posición. Ahora, ¿te das cuenta que Vinicius se fue por ser un gran futbolista en Brasil? Pero llegando a Europa, los remates de Vinicius iban a la grada. No, claro. Y la evolución, o sea, la gran lección es que un futbolista puede evolucionar aceleradamente. hasta convertirse casi en el mejor, pues, o de los mejores. No, sí, claro. Es como te digo, ¿no? Cuando él llegó al Madrid es como cuando yo voy creciendo, que ya veo en primera, pues, como en Panamá. Al principio no es que yo voy a llegar con el toque de esa presencia que uno tiene al definir o a meter un centro, al controlar, cambio dirigido. Creo que eso, él sabía que lo tenía que trabajar y lo trabajó fuerte, ¿no? Creo que ahora Vinicius es uno de los máximos anotadores de España y de cara al arco creo que es uno de los más fríos ahora, ¿no? Cuando antes veías que llegaba solo con el arquero y la bola o se la movía o la tiraba hacia arriba y todo eso, creo que es tema de constancia y de creer en él mismo y de entrenar, pues, lo físico, sus piernas. Creo que ya la manera como notas que le pegas con el empeine y todo eso, creo que uno tiene que trabajar para uno, ¿no? Y buscar el bien, saber cuál es tu fuerte y creo que lo... Definiéndote a vos mismo, ¿cuál es la definición perfecta? O más próxima, más exacta. Conociéndote vos, te lo pregunto porque vos te conoces más a... De cara al arco, dices. Sí, en el juego. Yo soy más sutil. No soy de... Sí lo he hecho, he hecho goles así con fuerza hacia el otro palo, pero soy más sutil, soy más de si te la pico, si la empujo suavecito. O sea, tu definición es más... Más sencilla, sí, más suave. No soy tanto de potencia. Soy más de dar un toque sutil, cosas así. ¿No te pone nervioso el mano a mano con el portero? Sí, muchas veces sí. Porque tú la achica todo. Uno nunca sabe cuándo va a estar frío, cuándo va a estar nervioso. Eso es en segundos, tú tienes que saber qué hacer en milésima de segundos, ¿no? Pero soy un jugador que tiene muchas características, como se puede derribar al arquero o picársela o empujarla suavecito. Por eso no tengo problema en esa parte. ¿Y tu reacción cuando tenés por enfrente un defensa que te hostiga, que te dice cosas, que te quiere sacar de control o te da duro? ¿Ha pasado eso? ¿Te ha pasado? Sí, siempre. Acá, mucho en Panamá también, porque era más... Es igual que acá, que se juega el físico. Pero a mí me encanta que me pateen. Me encanta sentir que me toquen atrás. Eso me hace ver que sí tengo a alguien que está diciendo, no, no vas a pasar aquí, que estoy yo aquí. Que te respeta. Claro. Y yo, mientras más me patean o más me insisten en quitarme la bola, es cuando más voy a ir hacia allá. No es como otro jugador que lo patean y ya se esconde o no la quiere, ¿me entiendes? Soy de los que me gusta tenerla con todos y que estén en contacto. ¿Te dan nervios qué partido? ¿O no te dan nervios de nada? Ya no. Ya no me dan nervios los partidos. Selección me daba un poco. Ahora soy muy ganador, gracias a Dios, a lo que me ha dado él. Los títulos que estuve en Panamá, la experiencia, la seguridad que también te da tus allegados, la manera de cuando sales de un partido como tu pareja, en el caso de la mía, que te diga que él lo está haciendo bien, que no te detengas. O sea, como esa, ya no sufro de nervios. La verdad, no. Ya no. ¿Y cuando llegas a casa después de una derrota? No quiero hablar con nadie. Me tiro y me... No, ¿qué quieres? ¿Cómo fue la noche de... Bueno, esa noche sí necesitaba un apoyo, un abrazo, porque creo que no es lo mismo cuando pierdes en fase de ronda regular que perder con Olimpia. Yo creo que me pegamos muy fuerte. Y queda fuera de la final. Sí. Por el tema de la impotencia, ¿me entiendes? ¿Pero dormiste? Casi ni dormí. Más quería estar con mi pareja, abrazarlas, saber qué hice mal, qué hice bien, qué fue lo que pasó. Pero sí, sí, uno no puede ni dormir, ni cuando goleas, ni cuando pierdes. No puedes dormir. El fútbol es tan raro, que esas cosas pasan y uno no sabe ni qué hacer. Vas para la cocina, vienes, tomas agua, quieres agua de nuevo, quieres comer, se te cierra el estómago. Muchas variables que el fútbol es tan lindo, ¿no? Sí. Que por eso nos gusta y queremos... ¿Te dan ganas de volver a ver un partido que perdiste? No. Ya no. Ni para revisarte, ni para revisarte, nada. No, para qué vas a traer lo malo, ¿no? Es como me dice mi pareja muchas veces. Es muy negativo que lo otro. Y es verdad. Si tú eres negativo, atrás de lo negativo, ¿no? Creo que uno tiene que quedarse con lo bueno que hace. Vamos a decir, perdimos con Olimpia, tenemos que quedarnos con lo que hicimos bien. Lo que hicimos mal ya es la cuestión del profe, saber cómo trabajarlo nuevamente y plantearlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que quedarnos... Porque el futbolista muchas veces es... Es... Que le... Se... Se... Deja caer muy rápido. No, lo critican, no, es que este no sirve que... Y se cae muy rápido. Pocos futbolistas son de... De mente fuerte. Creo que más que... Si te lo estoy diciendo porque lo sabes, ¿no? Creo que el futbolista cuando lo critica mucho, creo que va... De caída, ¿no? Pero... ¿Ves programas? Chiringuitos, por ahí. Y ahora que estoy acá veo el de ustedes. ¿Y que te anima a algo? ¿Te desafía a algún buen o mal comentario? No. Tú lo tienes que... Uno lo escoge como crítica constructiva, creo que se llama, ¿no? Sí. Muchas veces sí, mafeta, chavete, man habla... Pero luego para eso tienes personas importantes a tu lado. Pero, hey, de eso él trabaja, ¿no? Él tiene que analizar el juego. Y si no lo hiciste bien, claro que te van a criticar. Pero creo que... Cada quien es lo suyo. Y si me criticas, creo que lo estás haciendo bien. Y cuando me alagas, lo estás haciendo bien porque es tu trabajo, ¿no? Es como en el fútbol. Cuando lo hago bien, como que el profe no, es lo mejor. Cuando no, vaya a sentarse. Y creo que... Que cada quien en lo suyo hace su trabajo bien. Ya sabes que a nosotros nos motiva mucho el resultado. Sí, claro. A veces puede ser jugando un partido discreto, pero ganaste, estuviste bien. Sí, claro. Es como aquí... O algún partido que perdiste, aunque jugaste bien... Claro, claro, tienes razón, perdiste. Es como aquí, en Motagua, le ganas a Vitoria 1-0 y te pustean igual. Igual te pustean. Pero creo que es por lo que ellos saben que tal vez damos más. Pero ellos no saben que el equipo también se prepara para enfrentarnos a nosotros. Si nosotros nos preparamos hacia ellos, que somos... Estamos entre los dos más grandes de aquí de Honduras. Creo que ellos, bueno, tienen a este jugador que viene de afuera. Tienen a este que es el goleador, tienen a este que está en selección. Van a trabajar mucho más en eso. Cada quien trabaja a lo que le puede rendir. Y creo que todo el mundo se prepara. ¿Cuál es el partido que mejor recuerdas ahora de tu primer campeonato acá? El de Olimpia. Este. ¿Sí? Me gustó por el carácter del equipo. O sea, el juego te... Sí, el carácter. Luego el resultado es otra cosa, pero... Sí, el juego. Pero el juego es... Los partidos que le hemos hecho Olimpia. Todos. Creo que hemos jugado... Tres. Cuatro. No. Cuatro, cuatro, cuatro. Estando vos acá, dos de vueltas... Seis. No, dos de vueltas más dos de semifinal. Vos regresa. Sí, sí. Dos de vueltas más dos semifinales. Dos de vueltas más dos semifinales. Son cuatro. Sí, cuatro. Y creo que si... Como viste, viste un espectáculo de fútbol. No, él tiene que ver la cancha también. Muy linda. Y eso es lo que también al futbolista lo apasiona, ¿no? Y lo llena de motivación. La cancha, cómo corre la pelota. Creo que ya... No por criticar, ¿no? Creo que cada quien está haciendo el trabajo a su debido tiempo. Pero si hubiese más cancha como la de nosotros y Olimpia, bueno, la que jugamos, pues, la de... Creo que la de Genesis está muy buena. Me encanta. Me encanta. Y por ahí también la del Maratón, que la arreglan un poco, que está buena también. Creo que más cancha como esa, el fútbol va a que se lo más. Es otro fútbol con esas canchas. Sí, claro. Es otro fútbol. Ya no van a poder estar peloteando tanto. Tienen que jugar más. Bueno, Jorge, encantado de haber compartido contigo. Muchas gracias. Amén la plática. Estará Maya para que se despida. No está durmiendo, ¿no? Está durmiendo, sí, se durmió. Gracias, Jorge, de nuevo. Saludos, amigo.